No hace tanto había un pollo No hace tanto había un pollo Que nada más quería cantar Y el gallinero a formar un rollo Porque ese pollo no sabe piar No hace pi, 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 pi Pi, 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 piu, qué barbaridad Mira que el pollo que no pipía Pipía, pipía, no sirve para nada Pipi, 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 pipi Así es el pollo de caridad Pipi, pipi, pipía, pipía por el día Pipi, pipi, pipía por la madrugada Como es el pollo de caridad Como es el pollo de caridad Pipi, 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 pipi Así es el pollo de caridad Pipi, pipi, pipía por el día Pipi, pipi, pipía por la madrugada El cerfollito es vueloso, se burro que va a cantar Pi, 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 pi Ences el pollo de caridad Pi, 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 pi Pipea por el día Pipea, pipea por la madrugada Piqui, riqui, canta del greyo Oh, del gallo marallo Pi, 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 pi Ences el pollo de caridad Pi, 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 pi Pipea por el día Bipia, bipia, por la madrugia Bipi, 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 bipia Bipi, 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 bipia, pará Mira que el pollo, pollito tierno Sin gallinita te quedará Y con qué gallina va a champear cantero Sin pollo no canta nada Como es que canta el pollo de caridad Bipi, 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 bipi Así es el pollo de caridad Bipi, 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 bipi Bipia, bipi, 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 bipi Bipia, bipi, bipi, por la madrugia El gallinero está de fiesta Con el pollo de caridad Bipi, 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 bipi Así es el pollo de caridad Bipi, 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 bipi Bipi, 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 bipi Bipi, 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 bipi Bipi, 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 bipi Bipi, 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 bipi Bipi, 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 bipi Así es el pollo de caridad Bipi, 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 bipi Un pollito tierno que no sabe piar Gracias.